Los concejales del Ayuntamiento de Andorra explicaron este miércoles en audiencia pública las líneas generales del presupuesto de la localidad para 2016. Cada edil se refirió a las principales actuaciones de sus áreas excepto deportes ya que el socialista Antonio Donoso no acudió a la cita por motivos personales. La alcaldesa Sofía Ciércoles calificó el borrador de realista y ajustado, contempla 6,8 millones de euros y se llevará a pleno en marzo. Yo creo que es un presupuesto que hemos presentado bastante realista, bastante ajustado a la liquidación del año anterior y que nos deja un poquito más de margen para poder hacer mayores inversiones y ojalá podamos utilizar el remanente positivo de tesorería, el cual también es un desahogo porque podríamos contar con otros 300.000 euros aproximadamente para poder hacer mejoras principalmente en el agua. Por el momento su presupuesto contará con el apoyo del concejal de Chuntaragonesista, Marco Negredo, ya que el equipo de gobierno ha aceptado las enmiendas y propuestas del concejal. De momento no se ha presentado ninguna enmienda por parte de ningún grupo político.